Aunque ya hemos visto la pirámide de los alimentos en la animación, que está un poco más arriba de la página web, vamos a ver, vamos a explicar un poco más en qué consiste una pirámide alimenticia. Hay varios tipos de pirámides. En este caso vamos a seguir esta con cuatro niveles, pero hay variaciones respecto a esta pirámide. Básicamente lo que dicen es que los alimentos que están en la base de la pirámide hay que tomarlos con mayor frecuencia que los alimentos que están en la parte superior de la pirámide. Así, en la parte más baja de la pirámide, en el primer nivel, tenemos los cereales y derivados y las legumbres. Habría que tomarlos con muchísima frecuencia. Con mucha frecuencia habría que tomarlos. Aportarían sobre todo glúcidos, que recuerda que los glúcidos van a aportar la mayor parte de energía que necesitamos. También nos aportarían fibra, que ayudaría a la motilidad intestinal. En el segundo nivel tendríamos las verduras y hortalizas, que también aportarían hidratos de carbono, también aportarían glúcidos, aparte de vitaminas. Tanto las verduras como las frutas. Habría que tomarlos también con bastante frecuencia. Es bueno tomar frutas y verduras con mucha frecuencia. Subimos al tercer nivel y tenemos, por un lado, la leche, queso y derivados lácteos, como los yogures, que también aportarían proteínas, también sales minerales. Aquí nos pone que es preferible tomar los denatados y semidesnatados. Los desnatados totalmente igual también perderían gran parte de la capacidad de nutrientes que aporte. Pero en principio habría que tomarlos evitando las grasas. Luego también tenemos aquí, en este tercer nivel, la carne, nos pone carne sin grasa, pescado, mariscos, huevos, que también serían, sobre todo, proteínas. También aportarían. No tenemos que pensar que la carne solo va a aportar proteínas. También tiene grasas, igual que el pescado. Hay distintos tipos de pescado, ya lo veremos más adelante, y también con distintos tipos de grasas. Bueno, aportarían, este tercer nivel, de carne, pescado, huevos, aportarían proteínas y grasas de calidad, preferible el pescado a la carne, y en este caso las carnes rojas por su contenido en hierro, eliminando las partes grasas y la piel. Y por último, estaría el cuarto nivel, en el que hay que tomarlo de vez en cuando. Es bueno comer de todo, pero con moderación, y en este caso, pues con poca frecuencia. La carne grasa, los embutidos, frutos secos, pero de forma moderada. Es preferible los aceites de origen animal a los de origen vegetal. Ya lo veremos cuando hablemos de los lípidos también, las diferencias. Y luego, también estarían en este nivel los dulces y mantequilla de forma moderada. A ver, es bueno comer de todo, pero con moderación. Con moderación. Y siempre, pues en la parte de abajo, ya hemos visto que hay que comer con frecuencia, menos frecuentemente, y al final, pues más excepcionalmente el cuarto nivel. Venga, buen provecho. ¡Gracias! 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 Gracias.